El pasado 30 de abril, antes del partido ante Millonarios, cayó una fuerte tempestad en Envigado. El estadio polideportivo Sur perdió su techo por los fuertes vientos. Dos meses después, Envigado volverá a tener en perfecto estado la tribuna de preferencia. El trabajo ya lleva más o menos un mes y medio, se le aprovechó ese mantenimiento completo de la estructura y ya empezaron a techar, nos entregan si Dios quiere, el próximo jueves o viernes. La Secretaría de Obras Públicas es la encargada de los arreglos que tienen un costo aproximado de 200 millones de pesos. Para el primer juego de local, estaría listo. Si Dios quiere, la primera fecha en condición de local es el próximo sábado 9 de julio y estaremos ya con público en la tribuna. También serán reparadas las cabinas de radio, televisión y el palco principal. Por ahora Envigado no sentirá la ausencia de sus hinchas y de los visitantes que ese día afectaron sus arcas. Durante ese partido sí, porque ya teníamos alrededor de 13 buses en Marinilla, con hinchas de las barras de millonarios. Acá se había vendido buena boletería, entonces ese día sí nos vimos seriamente afectados. En ocho días, el estadio de Envigado estrenará techo en la tribuna de preferencia.